Una melodía bella del amado vos, con el ritmo que vibra en nuestro interior. Un amor verdadero, una por siempre, en el latino de mi corazón. Un amor verdadero, una por siempre, en el latino de mi corazón. Mi familia, honra mi gente, cada vez más cono nuestra canción. Un amor verdadero, una por siempre, en el latino de mi corazón. Un amor verdadero, una por siempre, en el latino de mi corazón. Un amor verdadero, una por siempre, en el latino de mi corazón.